Más información www.albertosanagustin.com Pa' cantarte por fandango Hay que hacerlo muy cortito Pa' cantarte por fandango Y así yo voy a decirlo Sin tanto grito Igual que hablo el cante Es así habló y todo El flamenco está llorando Más solito queda una El flamenco está llorando Y mi voz te acompaña A ti maestro Hay pan sequito, tuleco Solo llorando a España Y así yo voy a decirlo Más solito, tuleco Más solito, tuleco Todo el mundo quiere tener Un amigo que te quiera Todo el mundo quiere tener Yo tuve uno a mi vera Que hizo muy bien En el papel Un amigo no es cualquiera Y así yo voy a decirlo Y así yo voy a decirlo Y así yo voy a decirlo Personalidad yo tengo Personalidad yo tengo Personalidad yo tengo Personalidad yo tengo El flamenco está llorando El flamenco está llorando El flamenco está llorando Amanecer es tan bello que, amanecer es amar. Yo quisiera hacer zazón, yo quisiera hacer zazón para quererte y que tú fueras a salir a, y que tú fueras a salir a para aborrecerte. Quisiera hacer zazón para quererte y que tú fueras a salir a para aborrecerte. Gracias.